Ya que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, mas nunca mamá Ba-ba-ba-ba, baila, bácata, bácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero comerte, no te voy a negar Ba-ba-ba-ba, baila, bácata, bácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Ba-ba-ba, baila, bácata, bácata, bácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar No te lo voy a negar Estamos claro y ya